hola familia hola familia en spanish y hoy que me he puesto yo ahora aquí y muy chula con el inglés y no tengo ni puñetera idea pero bueno que me ha quedado muy bien a que sí bueno pues os vengo a enseñar el último albuncito que he hecho vale para que veáis cómo me ha quedado espero que os guste me gusta la chulería de los gatitos que he puesto mirar están si os dais cuenta este no está plano pero este está levantado está en 3d vale las mariposas lo mismo y esto igual con las tres florecitas y la hierbecita aquí le he puesto un trazo un trocito de lazo como el que lleva el cierre vale y lógicamente el nombre de la persona a la que va vale voy a alejar un poquito la cámara para que lo veáis mejor ahí beca voy a abrirlo y os lo voy a enseñar bueno no os he enseñado el lateral porque se me ha olvidado empezando por ahí y segundo porque va muy normalito lleva solamente hay un corazoncito y con este papel super chulo vale que me encanta bueno y aquí que no lo enseña tampoco que lleva un lacito chiquitito vale bueno pues vamos a ver empezamos venga primera página que me encanta siempre ponerlas vale la cascada móvil que le he puesto ahí unas florecitas vale segunda página muy sencilla a ver es que no sé si lo veis bien ahí yo creo no venga una página muy sencilla que lleva las dos tarjetas para las fotos ahí vale y que se abre ahí para más fotos vale esta es la primera página segunda muy normalita así con esto a ver ahí para poner foto y esto para más fotos es que no la quería hacer yo muy a lo bruto a ver esperar es que estoy sujetando con una mano el trípode porque si no no me pilla desde arriba vaya por dios hoy estamos que no tiramos y entonces no lo veis bien cerradito siguiente página vale mirar esto es que no sé si vosotras lo vais a ver bien a ver si lo puedo coger de alguna manera a ver ahí mirar ahí me voy a poner más para adelante para que me dé más la luz mirar el brilli brilli me encanta es una cartulina vale os cuento con que lo he hecho a ver un momento que voy a levantarme mirar los compré en el lidl hace un montón de tiempo y no los había ni probado son estos rotuladores son una verdadera pasada te pone un brilli brilli que es auténtico una maravilla me encantaron así es que como traía lila he aprovechado y lo he pintado con eso y fijaros qué bonito ha quedado vale pues venga esta sencilla también arriba su bolsillito vale con una tarjetita hay a ver si la puedo sacar que la he metido así mirar con un sellito le he puesto el cartelito y ahí una florecita vale pegadita y ya está ahí esto por aquí vamos a ver si soy capaz con una mano ahí de meter la tarjetita vale bueno pues no vale ya está ahora vale y aquí pues lo mismo le he hecho también una florecita con dos hojitas ya real este papel que me encanta lleva un poquito de la otra también sencillita con tarjetita y en la tarjetita le he puesto una flor de las de tul que me mandó maría jesús entre papeles pues ahí está que me ha encantado como ha quedado preciosa vale después aquí lleva otra cascada pero está en este caso ahí es manual vale ya veis para que tenga también para poner un montón de fotos vale y va cogida ya lo habéis visto con un poquito de cola de ratón y una florecita que le he hecho vale que me encanta le he puesto un nailet y ahí está muy mona voy a cerrarlo y seguimos es que no lo quiero dejar abierto porque luego yo sumo de pista y algo me dejó mal entonces ya está vale siguiente página otro bolsillito con otra florecita que está en este caso a ver si lo he hecho para vaya y lo veis veis lleva brilli brilli ahí porque el echado glossy y como hojitas le he puesto dos plumas en lila vale y aquí pues lo mismo lleva dos tarjetitas vale los tarjetitas para poner la fotito por detrás ya está venga la siguiente que es donde mamá enrollado mirar va esto que se abre para poner ahí más fotitos aquí que lleva un bolsillito aquí que se abre por aquí que lleva otro bolsillito y aquí que se abre por aquí que lleva sitio para fotos y otro bolsillito con una súper tarjeta vale ya está cerramos aquí vamos aquí y vamos a la otra que la he dejado lisa simplemente le he puesto aquí unas florecitas vale y aquí para una foto aquí le he hecho una shaker para cerrar las puertas estas veis lo que pasa es que me he pasado y le he puesto demasiado dentro pero es que me ha molado incluso así así es que la he dejado vale y esta es para cerrar esto vale y la shaker que va aquí cogida con imanes ya está seguimos con esta muy sencillita también porque simplemente lleva esto para poner la foto para poder poner otra aquí y ya está y como final pues en la otra pasta le he puesto otra tarjeta otra muy catarata iba a decir otra cascada muy catarata yo sí que estoy hecha hay que estoy enganchándome yo sí que estoy hecha buena catarata pues ya está que os parece a mí me ha encantado hacerlo bueno como todos la verdad es que a mí es que me encanta hacerlos y me parece que han quedado muy chulos estas son las pegatinas que compré en el tedios acordáis que venían de gatitos y demás pues eso total que otro proyecto terminado chicas que me ha encantado pues nada no os cuento nada más que ya vendremos con más proyectos que llevo toda la tarde trabajando y que vamos a empezar con otras cositas que no sea álbum vale y la casita que la tenemos que terminar que como me habían encargado el álbum lo he dejado ahí un poco perdido pero os prometo que volvemos y ya a ver si la terminamos del tirón vale pues nada un besito a todas ya sabéis acordaros de darme like compartirme comentarme que más que más que me falta a suscribiros en fin todo 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 vale pues un besito a todas y que os quiero un montón adiós adiós